¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy traigo un vídeo un poquito distinto Un vídeo en el que quiero hacer un poquito de promoción También tenemos aquí un sponsor muy importante que nos está ayudando mucho También quiero que sea un poco también vuestro punto de partida Para muchos de los que estáis ahí que os gustaría dedicaros a la creación de contenido En general o a vivir de lo que más os gusta En este caso vamos a hablar de vivir de videojuegos Es muy fácil, bueno, muy fácil Hay mil formas de conseguir vivir del mundillo de los videojuegos Y os quería explicar un poquito, pues en parte, cómo lo he conseguido yo hasta la fecha de hoy Porque, bueno, pues hace ya unos años me empecé a dedicar a crear contenido de Magic Una cosa llevó a la otra y me dedicó a vivir de esto Obviamente no solamente de Magic, sino también de cualquier otro juego que me guste Y del cual quiera crear contenido Pero que se puede llegar a hacer Y os quiero hablar un poco del proceso Ya sabéis, bueno, si estáis aquí MagicBlog.com, mi canal dedicado a Magic Arena Esta es la página web Como digo, no quiero hacer publicidad de lo que son mis proyectos Simplemente quiero que sepáis que existen Que existen para situaros y tal Y para deciros al final Y esto es lo que podríais hacer La propuesta que yo os planteo De la cual ya hemos hablado en los días previos Luego tengo otro canal El dedicado a Diablo Diablo es una saga de videojuegos Pero también hay otros juegos de estilo Diablo En los cuales también entro de vez en cuando Bueno, pues DiabloGTK es el segundo proyecto más importante En el que trabajo Son todos canales pequeñitos Pero bueno, poquito a poco Trabajando, dedicándoles tiempo Dándoles cariño Al final, pues consigues salir adelante con ellos Y como digo, vivir un poco de esto También tengo otro canal que se llama Beast Gaming Este nombre, pues fue un poco por ver qué pasaba Por probar, hay que probar Y está dedicado ahora mismo Aunque no para siempre Y no siempre los tuvo Dedicado al juego de cartas de Marvel El juego de cartas de Marvel Que se llama Marvel Snap Es un juego de cartas que está bastante bien Y la verdad es que los recomiendo Y han tenido, bueno, su relativo éxito Por si no lo sabéis Además tengo un cuarto proyecto También, a ver, todos los proyectos que tengo ahora mismo Pues son de YouTube, básicamente, ¿no? Bueno, pues tengo un cuarto proyecto Que es un proyecto educativo Que es solo papel y boli En el cual, pues con vídeos de microeconomía Macroeconomía, matemáticas, etcétera, etcétera Intento hacer llegar a todo el mundo Pues bueno, los conocimientos que yo tengo Sobre estas áreas o ramas Pues un poquito esta sería la idea ¿Se puede vivir de los videojuegos? Se puede Y como dije al principio ¿Es muy fácil? No, no es muy fácil Lo que es fácil es encontrar medios Para conseguirlo Luego ya conseguirlo es otra historia Y últimamente nos está patrocinando Ground Bueno, GameRound Podéis ver aquí el enlace a la página web Que es una plataforma Que trabaja como nexo de unión Entre los desarrolladores de juegos indies Y los jugadores, ¿no? Ya lo hemos anunciado en algún otro vídeo previamente La plataforma, la verdad es que está muy chula Y cada pocas semanas Pues cambian el pack de juegos Que tienen disponibles Te los puedes descargar gratuitamente Jugarlos Y luego pues dar tus opiniones A los desarrolladores Sobre qué podrían hacer Para mejorar su juego, etcétera, etcétera La verdad es que es bastante interesante El hecho de poder participar De una forma tan sencilla En el desarrollo de los videojuegos Y poder aportar algo Y además te dan recompensas Luego hay premios Te van dando puntos En función de tus colaboraciones Y participaciones Y esos puntos Los puedes convertir en cosas ¿Vale? Bueno, pues este tipo de cosas Además hay sorteos Y tal La verdad es que la plataforma Está muy muy chula Y es una cosa muy bonita La verdad es que Llevo ya mucho tiempo Trabajando con ellos De una u otra forma Pues un par de años Prácticamente trabajando con Ground Primero en patrocinios sueltos Y ahora ya en patrocinio fijo mensual Y ya lo estáis viendo últimamente Llevo ya un par de semanas Haciendo algún video sobre este tema Pero hoy quería hablar en particular Del programa de supporters Que han lanzado En el cual podéis, digamos Dedicaros de verdad Y cobrar simplemente por jugar Simplemente por testear los juegos Ya no solamente por crear contenido de ellos Que eso os va a parte Pero que es una forma de hacerlos Es una cosa que yo sé Que en un futuro Las universidades, las escuelas Los colegios Acabarán enseñando a los chavales A dedicarse al mundillo De la creación de contenido Ya sea de tipo TikTok, Instagram Lo que sea Ya sea más largo O más elaborado O tipo YouTube Pero es una cosa que es evidente Que es el futuro Evidentemente Hace 40 años Tampoco existían Carreras universitarias O estudios Orientados al mundo De la televisión El cine Las series No había Hubo un momento En el que no lo sabía Por lo mismo pasa con las redes sociales Con internet Que es una cosa nueva Y todavía el mundo No se ha adaptado a ellos Y bueno Este supporters program Que estáis viendo aquí Os voy a dejar por cierto Muy importante El enlace Debajo del vídeo En la descripción Para que os podáis unir A este supporters program Y que es básicamente Para hacer Como de beta testers De los juegos Los jugáis Los probáis Y os pagan En función de Diferentes factores Una cantidad de dinero Simplemente por jugarlo Por aportar algo Etcétera Etcétera Vale Bueno pues os dejo Como digo El enlace A esta página Para que os podéis Registrar A apuntar Etcétera Bien Voy a explicaros El proceso De acuerdo El rellenar esto Porque está en inglés Me han comentado Desde Ground Games Round Que ha habido Algún problema Para algunas personas A la hora de rellenar El formulario Entonces voy a rellenarlo Delante de vosotros Para que veáis exactamente Y hay un punto En particular Bastante delicado En el que mucha gente Se ha equivocado Así que vamos a echarle un ojillo Vale A ver A mí ya me conocéis De todas Dirís Ah pero no pongas tu nombre Si los acabáis de ver por ejemplo Que están aquí escritos En los libros Que he escrito yo Por ejemplo Es decir Mi nombre y apellidos No son secretos Ni muchísimo menos Soy un personaje Voy a decir Entre comillas Público Vale Y por ejemplo En los libros que yo he escrito Que están aquí En la página web De Solapapeliboli Pues viene mi nombre y apellidos O sea no es ningún secreto Así que lo voy Lo voy a escribir Y vais a ver un poquito Lo que nos piden Vale Esta es el Esta es la página Para aplicar Al Al programa De acuerdo No os van a aceptar Directamente en el programa Sin más Sino que No me sé Ni mi año Ni mi día de nacimiento Eso es increíble Bueno Ahí tenéis ya Mis cumpleaños Vale Ya acabo de filtrar Todos mis correos Eletrónicos Y los que no son míos También Un desastre Lo mismo hasta A ver si me dejan meter este Que ya lo O sea Yo ya estoy registrado Lógicamente A ver si me dejan meterlo Vale Me ha dejado Perfecto Podemos seguir Lo que quiero que veáis Es eso El proceso Los pasos que hay que dar Para aplicar A este sistema Como digo Es una aplicación Al sistema No tienen por qué Aceptar a todo el mundo Pero podéis aquí Aportar algo Pues bueno Mi nombre Lógicamente Pues MagicBlockTK Vamos a poner ese Ya he rellenado esto O sea De momento me está dejando Seguir avanzar Mi Discord Mi nombre La verdad es que son muy originales Todos mis nombres ¿Verdad? Yo voy a decir que Son ellos mismos Los que me contactaron En su momento Ground Por los que me contactaron Mi género Mail Which country do you live in? ¿En qué país vives? Spain No es Andorra No es Andorra Por si lo estáis pensando Me gusta mucho jugar en PC Y en móvil también Son las dos plataformas En las que suelo jugar Y aquí es donde mucha gente Ha tenido problemas ¿Vale? Tienes que subir tú DxDiag DxDiag Bueno como se diga ¿Qué es esto del DxDiag? Oiga todas las fotos ahí ¿Qué es esto del DxDiag Para PC? Bueno Esto es una Especie de De diagnóstico Que se realiza de tu PC ¿Por qué te piden esto? Esto es la cosa más rara Y mucha gente No ha sabido subirlo Tienes que subirlo En formato TXT Pero os voy a explicar Cómo se hace Si estáis en Windows Que es bueno Básicamente donde vais a estar todos En Windows En Windows Pulsáis la tecla De Windows Y la R A la vez Del teclado ¿Vale? Y se abre Pues el Para ejecutar Y ejecutáis El programa de diagnosis De Windows Que es DxDiag ¿Vale? Le dais aceptar Y entonces Windows Hace Hace un diagnóstico De tu PC ¿De acuerdo? Creo Que hay que darle A la página siguiente Para que vaya haciendo Todas estas Todos estos estudios Digamos Aquí estáis viendo Todo mi hardware Todo mi hardware Sonido Pantallas Tarjeta gráfica Todo Toda la información De tu sistema ¿Vale? Espero que no haya aquí Ninguna cosa No creo que haya nada ¿No? No creo que haya nada Que se pueda filtrar Lo que sea Vale Y entonces le das A guardar la información Vale Le vamos a guardar Por ejemplo Pues en el escritorio En formato texto ¿Vale? En formato texto DxDiag Vale Pues lo guardo en formato texto Por cierto Este fin de semana Son los mundiales de atletismo Empiezan Duran una semana Por eso me he hecho yo Mi propio archivo de texto Con las horas De las finales de atletismo Porque las quiero ver todas ¿No? Bueno El caso es que lo guardo por aquí ¿Quieres reemplazarlo? No, perdón, perdón Ya la he liado Ya la estaba liando Vale Ahora ya sí Vale Entonces Lo que quieren Es que vayamos a nuestro escritorio Y veis Aquí están fotos de Imágenes del concurso de dibujos Que hicimos en 2022 Para el escritorio Aquí está DxDiag Lo subimos Y ellos así Tienen la información De tu PC ¿Por qué quieren esta información? Es simplemente Porque los juegos Que vais a jugar Posiblemente Generen algún tipo de bug O error O problema Y quieren saber Qué posible interacción negativa Puede haber provocado Con tu PC Con tu ordenador ¿Tienes alguna experiencia Haciendo reviews Es decir Reportajes O lo que sea De videojuegos Yo voy a decir que sí Lógicamente Aunque no sé yo si es ¿Tú has dado algún ejemplo? Hombre Pues sí Claro MagicBlockPK Mi propio canal Es un buen ejemplo De ello Podría poner Artículos en blogs O en revistas O lo que sea También incluso ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Más de 7 años Porque soy muy viejo ¿Cuánto gastas en juegos al año? Uf Mucho Más de 500 ¿Cuánto juegas a la semana? Más de 30 horas Y diría que estoy en una de las épocas En las que menos juego How often do you play games? Todos los días Daily Todos los días Periféricos Prefiero ratón y teclado Los pros jugamos con ratón y teclado ¿Cuál es la velocidad de descarga? 500 megas Y de subida 500 megas Porque tengo 500 megas simétricos Y bueno Preferencias de género De género se refiere de videojuegos Lógicamente ¿No? RPG Tipo RPG Uf Me interesa mucho Me apetece mucho Pillar un RPG bueno Esto es básicamente los juegos que Esto no sé si al final va a A delimitar los juegos que te van a ofrecer Pero desde luego les da una idea De qué tipo de jugador eres Para ver si te ofrecen o no te ofrecen Jugar a ciertos juegos Supongo Tipo de narrativo Me interesa muy poquito O sea este tipo de juegos de Leer la pantalla Y ver cinemáticas Durante el 80% de la partida Tipos de estrategia Me flipan Completamente interesado Shooters La verdad es que Hace unos años Habría puesto Completamente interesado Ahora pongo solamente Muy interesado Mosley Mayormente interesado Porque me cansa un poco De los shooters Llevo jugando a ellos Desde casi los 80% Podríamos decir Y ya me he cansado Bueno desde principios de los 90% Sobre todo Creo que empecé a jugar Con la salida de Yo creo que ya jugué Incluso al Wolfenstein 3D Cuando salió Y pero Mi primer juego así grande De tipo shooter Fue Fue el Doom Tipo hack and slash Pues si la ponen Moseley Interested Tipo puzzle No que me hacen pensar Últimamente no estoy yo Muy para pensar Deck building Fijaos Juegos de creación De mazos De cartas ¿No? Es el tipo Slade Spire Wend Hearthstone Anda si no ponen magic ¿Por qué será? Porque a nadie le importa un pimiento Es una crítica ahí negativa Que hago a magic Porque magic se cree El ombligo del mundo Y luego El resto del mundo Cuando habla de juegos de cartas Ni se plantea La existencia de magic ¿Vale? Pero Ellos se creen Y te intentan vender Que son el ombligo del mundo Que son lo más importante De este planeta En el mundillo De los juegos de cartas O de mazos y tal Y luego resulta que Mucha gente pues Ni los considera Dentro de los Más populares O importantes ¿No? Tipo Roguelite Me flipan Los tipos Roguelite Los juegos digamos Que cada partida Empiezas desde cero Cada partida Es una partida nueva No siempre es desde cero Absoluto Pero Sería que va el tema Esto Simulation Me gustan los juegos De simulación Pero yo creo Que esto es En plan Goat Simulator Y cosas de ese estilo ¿No? O sea Como de simularse Una cabra O una rebanada De pan de molde Yo que sé Cosas así Poco interesado En ese tipo de juegos Metroidvania Me gustan Me gustan Este tipo de juegos De survival También me gustan Les podemos dar Una oportunidad De deportes Pues mira Precisamente ahora mismo En este momento De mi vida Antes me gustaba mucho Pero ahora mucho menos Uff Los de carreras Me encantan Los juegos de carreras Y llevo muchos años Sin jugar un juego bueno De carreras que me guste De horror De horror No me gustan Nada Prácticamente Battle Royale Los han quemado Bastante Han perdido toda la gracia Además siempre son Aquí ya ponemos Nuestro Instagram Y al final Yo lo que voy a poner Es MagicLogPK Opa MagicLogPK MagicLogPK Todo el rato Ya sé que Aquí piden el enlace Por cierto Profile Link O sea A ver Una cosa que os quiero decir Yo estoy poniendo aquí MagicLogPK Solamente Pero debería Ya no me dejo volver Debería poner los enlaces Es lo que quieren Que pongas tus enlaces Vale Entonces venga Vamos a hacerlo El de Instagram Vengo aquí a mi página web De MagicLogPK Copiar el enlace Y pongo mi enlace Venga va Ahí lo tienes El de Twitter Vale El enlace de Twitter Afortunadamente Como tengo la página web abierta No tardo nada en ponerlo El de TikTok Tengo hasta un TikTok No subo nunca nada Vale Pero no tengo Vale pues ahí lo tenemos El de Twitch Twitch lo mismo Twitch De verdad que cada mes Que le doy una oportunidad A Twitch Y hago streaming en Twitch Me arrepiento Cuando acaba el mes Porque Ya que estamos hablando De vivir De crear contenido De jugar a videojuegos Este tipo de cosas La peor forma que existe De vivir De crear contenido Es Twitch Es la forma En la que menos dinero Vas a ganar Y en la que menos repercusión Real vas a tener Yo no recomiendo Que os dediquéis a Twitch En absoluto Recomiendo Redes sociales Tipo Twitter Para formar parte De la comunidad Instagram Para fotos Y tal TikTok Para videos cortos Pero sobre todo Videos de YouTube Y tener impacto en YouTube Y una página de Facebook Tampoco está mal Para ir subiendo el contenido Y eso y tal Pero Twitch Sería lo último Que os recomendaría Aquí creo que te piden No sé Accessibility requirements No sé exactamente A qué se refieren con esto No sé si se refiere A que tengas Algún tipo de problema De movilidad Algún tipo de problema físico O algo así La verdad es que no estoy muy seguro A qué se refieren Pero va ¿Eres estudiante de universidad? A ver Ahora mismo no Me imagino que se refieren A que seas ahora mismo Estudiante de universidad Obviamente he sido estudiante de universidad No solamente eso Sino también profesor Si es así ¿Cuál es tu principal O primario Topic de estudio? ¿Cómo decimos topic en español? No lo sé Vale Aquí voy a decir No voy a poner nada Porque no me dedico Ahora mismo a estudiar De hecho Empecé un doctorado Hace poco Hace cuatro años Sí Pero lo dejé No lo continué Lo abandoné Así que ahora mismo ya no estudio Nada universitario Do you aspire to work? Sí, sí, sí ¿Te quieres dedicar a trabajar En la industria de videojuegos? Por supuesto Aceptas el Lo típico Aceptas Léetelo Nuestra Política de privacidad Etcétera Lo que vamos a hacer con tus datos Sí, sí, acepto Haced lo que queréis con ellos Vale No voy a dar a submit Porque creo que ya es la última La última parte Bueno, pues nada Ya sabéis Ground Yo la verdad es que Los recomiendo enormemente Porque los juegos que tienen Son bastante, bastante buenos Tengo pendientes de jugar Varios de estos Que me han llamado la atención Me ha llamado la atención El Madborn Este es el siguiente Que voy a probar Es educativo Lo cual me ha llamado mucho La atención Yo Me he dedicado muchos años Al mundo educativo Al tema De la enseñanza Entonces me parece interesante Me ha gustado mucho también ¿Cuál era? El Anima Flux Este No los he jugado todavía Ninguno de ellos Aunque aquí ponga 8 minutos Creo que no lo he jugado Este tiene una pinta interesante Ah, sí, sí Lo jugué, jugué Los 8 minutos ya me acuerdo Cierto, cierto Es un Metroidvania No lo pone aquí Como tipo de juego Pero es un Metroidvania Y va pintaza Y este también tiene muy buena pinta Al menos me llama mucho ¿Quieres saber qué pasó realmente Hace 65 millones de años? ¿Quieres saber cómo acabó El mundo de los dinosaurios? Y dice que es un juego de estrategia Me llama mucho la atención Este tiene que estar muy bien El Dino Blitz Siempre tienen juegos Ya digo, dura muy poquito tiempo Por ejemplo Este está entre el 27 de julio Y el 23 de agosto Entonces hay que darse prisa Este ya lo traje aquí al canal El Gridland Jugué 1 hora y 20 Que parece poco Pero es suficiente Para darme cuenta De que este juego Es un juegazo Es un juego tipo ¿Cómo se llamaba? Ay, no me sale el nombre No me sale el nombre No me sale el nombre El... Ay, no me sale el nombre El juego este Que vas por un mundo abierto Con un muñeco ahí pixelado Y te asedian bichos por todos lados Y se dispara de forma automática A ellos De forma automática A ellos Con... Vas recogiendo Buffos Y empiezas a disparar más cosas Etcétera, etcétera Bah, qué desastre No me sale el nombre Tengo una mala memoria Para las cosas Bueno, entonces siempre Siempre hay cositas ¿No? Siempre hay cositas Este por ejemplo Pues ya digo Los juegos tipo puzzle Que hacen pensar No son mi objetivo principal El Trap Master Este es un Tower Defense Me flipa No es Tower Defense De hecho Es posible que sea El siguiente que vaya a jugar Y no me entretengo más Porque solamente quería Este vídeo es un vídeo Entre nosotros Entre los que habéis llegado aquí Hasta el final Los que os queréis dedicar A la creación de contenido O queréis ganar Un pequeño dinerillo extra Y bueno Pues en este vídeo Encontráis la solución Ya sabéis que debajo del vídeo En la descripción Os dejo el enlace De Ground Para participar Para aplicar A ese programa Que tienen De incentivos De Beta Testers Que os puede resultar Muy interesante Y lucrativo Y nada más Si tenéis cualquier duda Cualquier consulta Me podéis contactar A través de redes sociales Porque Ya habéis visto además Todo lo que tengo Y toda la información Así que podéis ahí Aprovecharlo Así nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!